Esposa de Darío Gómez cuenta cómo fue el último día de vida del rey del despecho. Se levantó feliz, el ídolo de la música popular dejó una carta, hecha a puño y letra, en la que revelaba cómo quería que lo despidieran cuando falleciera. La muerte de Darío Gómez tiene de luto a los colombianos. El rey del despecho falleció este 26 de julio, a la edad de 71 años, en la ciudad de Medellín. Según el parte médico de la clínica Las Américas, llegó al servicio de urgencias sin signos vitales, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Su esposa, Olga Lucía Arcila, le contó a Noticias Caracol cómo fue ese último día. Se levantó feliz y realizó todas las labores y reuniones que tenía programadas. Le dijo la viuda a la periodista Catalina Botero. Hacia las 6.40 de la tarde, Darío Gómez empezó a sufrir problemas de salud. El cantautor estaba a punto de abordar su vehículo para cumplir con compromisos personales. Pero en ese instante padeció el síncope que llevó a que lo trasladaran a la clínica de Las Américas, donde se decretó su muerte a las 7.31 de la noche. A partir de ahí todo fue dolor para sus seguidores. Tan pronto se conoció la noticia. Las afueras del centro asistencial se colmaron de personas que por horas entonaron algunos de sus 900 éxitos. El cuerpo de Darío Gómez fue trasladado a medicina legal hacia las 2 de la madrugada, sin importar la hora. Una caravana lo siguió durante casi un kilómetro. Según allegados, Darío Gómez dejó una carta escrita a mano sobre cómo quería que lo despidieran y hasta las canciones que quería sonaran en su velorio, el cual debería durar dos días y medio. Tiempo suficiente para que su fanaticada lo despidiera.